¡Vaya Puerto Rico tu bomba! La bomba de Puerto Rico Ya la bailan los cubanos La bailan los mexicanos La bailan los tico-tico Mi bomba la baila Ñico La baila Don Indalesio Mi bomba no tiene precio La baila el pobre y el rico Punca-ta-punca-ta-pum-pum-pum-pum Hago mi bomba solo Echa pa' allá que mi bomba sonó Hago mi bomba solo Yacatapunquecaínpompón Hago mi bomba solo Esta bomba soberana Es la mezcolanza chico Del alma de Puerto Rico Y la música cubana Las mujeres provincianas Y las de la capital Si oyen mi bomba sonar Todas la bailan con ganas Pumcatapuncatapunpompón Hago mi bomba solo Oye mamá que mi bomba solo Hago mi bomba solo Yacatapunquecaínpompón Hago mi bomba solo Anda mamá que mi bomba solo Hago mi bomba solo Yacatapunquecaínpompón Pumcatapunquecaínpompón Pumcatapunquecaínpompón Pumcatapunquecaínpompón